Hola monedas, ¿cómo estáis? El día de hoy soy Rianel, para los que no me conozcáis, si eres nuevo por aquí o nueva, te invito a que te suscribas en el botón rojo de tu derecha, así no te pierdes de un vídeo más. Como estáis yendo, me lavé el cabello. Tengo que deciros que ese vídeo es una continuación de otro vídeo de cómo me apliqué un prepú. El prepú estaba hecho de leche de coco, entonces el vídeo os dejaré el link por aquí y el vídeo lo tenéis en la cajita de información por si acaso. Entonces, hoy voy a hacerme una hidratación intensiva, ¿vale? Porque necesito hidratarme el cabello, ya que no se me ve ya ni el patrón del rizo y está bastante tieso, ¿vale? Entonces, la mascarilla es esta de aquí, como estáis yendo es... ¡Oh! No es densa. Vale, no es densa. Un error. Entonces, esa mascarilla es esta de aquí. Os voy a dejar con el vídeo para que veáis la preparación. Simplemente he estado utilizando aloe vera, que sabéis que es rica en agua, hidratación extrema. He estado utilizando miel, que también es hidratante y aporta también brillo al cabello. Y también he estado utilizando una de mis mascarillas favoritas hidratantes comerciales del momento, que es esta de aquí. He utilizado creo que como tres cucharadas o así. Bueno, lo vais a ver a continuación. Os voy a dejar en mi vídeo para que disfrutéis de él. No he utilizado aceites porque me he dado cuenta de que cuando utilizo mascarillas sin echarle aceites, me hidratan muchísimo más. El cabello está muchísimo más suave, ¿vale? Eso no significa que no tengas que poner aceites. Simplemente que como hoy necesito una hidratación intensiva, pero muy, muy, muy intensiva, no he puesto aceites. Aparte de eso, me he hecho un prepú de nutrición ya, como para volver a poner aceites. Es como que no. Para que en otras mascarillas sí. Así que en la mascarilla de hoy no lleva aceite. Es mascarilla súper, súper hidratante. Entonces, os dejo con el vídeo de la preparación. Y por favor, no te olvides de suscribirte y dar like al vídeo. Y os dejo con el vídeo y volvéis conmigo. Bueno, amores, vamos a empezar con la preparación. Esto de aquí es aloe vera. Me he estado líquido. Ok, lo he descongelado. Y estaré añadiendo unas cucharadas de mi mascarilla comercial favorita del momento para la hidratación que es esta de aquí. Y también vamos a añadir miel. Ok, entonces empezamos. Vamos a empezar con la mascarilla. Ok, y estaré añadiendo bastante mascarilla. Esa mascarilla es súper, súper densa. Como estáis viendo. Y estaré añadiendo como tres. Bueno, eso es dos y medio. Vamos a añadir un poquito más. Y tres. Y con otra cuchara limpia, vamos a añadir la miel. Estaré añadiendo una cucharada entera de miel. Y ahora procedemos a mezclar todos los ingredientes. Bueno, amores, para que los productos se mezclen mejor he estado utilizando la batidora. Y mirar como ha quedado como una mascarilla más. Ok. Así que vamos a proceder con la aplicación. Ya que habéis hecho la preparación, vamos a empezar con la aplicación. Ok. Voy a agarrar esa parte de aquí. Bueno, ese está suelto. Así que nada. Empezaré pues por esa parte de aquí. Esa mención de aquí, voy a separarlo en dos. Ok. Y así está la mascarilla. La mascarilla esa la estaré aplicando hasta esto de mi cuero cabelludo. Pero no lo voy a poner en mi cuero cabelludo. Porque chicas, también es muy importante que lo pongáis por aquí. Pero si tú quieres ponerlo en el cuero cabelludo, eres libre de hacerlo. Creo que ese está bien embarrado. Así que voy a estar haciendo un twist. Y bueno chicas, eso es prácticamente lo que estaré haciendo en todo el cabello. Aplicarme la mascarilla. Y ya está. Ok. La mascarilla esa decíamos. Tui. Os tengo que preparar un vídeo hablando de ella. Porque es súper súper buena. Y la he utilizado tres veces. Y la he utilizado de diferentes formas. La primera vez que la utilicé, la utilicé super mal. Que no vi en plan el oh my god. Que os digo que esa mascarilla sí que es un oh my god. Es increíble. Me encanta. Así que os tengo que hablar de cómo aplicarla. Porque es muy importante saber cómo aplicarla. Depende de tu tipo de cabello. Porque si no, mirad. Yo no tenía el cabello definido. Desde hace... No me acuerdo. Porque ese mes solamente me he hidratado el cabello una vez. O sea el mes pasado. Porque estamos ya en diciembre. Y ahora como estáis yendo. Se me están marcando el patrón de mi rizo. ¿Veis? Y antes estaba todo, todo, todo tieso. Así que... Vamos a hacer otro twist. Y bueno amores. Disfrultad del vídeo. Y nos vemos ahora. Vamos a hacer otro publick. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amores, como estáis yendo, me he aplicado ya la mascarilla. Como estáis yendo, el cabello está mucho más suelto y manejable. Y es porque me he puesto la mascarilla, ¿ok? Una recomendación cuando os pongáis esas mascarillas, las mascarillas que son un poco densas, sino espesas, ¿vale? Cuando os pongáis este tipo de mascarillas os recomiendo que lo hagáis en la ducha, ¿ok? Con el agua tibia para que se adhiera mejor y después ya salís en la ducha y hacéis el tratamiento. Yo no lo puedo hacer así por esa vez porque estoy grabando para ustedes, pero normalmente yo lo hago en la ducha, ¿vale? Así que os recomiendo que lo hagáis bajo la ducha. Así es como vais a conseguir utilizar menos producto también. Entonces, sí, es simplemente una recomendación. Como estáis yendo, he aplicado todo el producto. Está vacío y limpio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicarme un gorro en la cabeza y estar, creo que estaré 40 minutos bajo tratamiento, ¿vale? Deciros que este tratamiento no es obligatorio para todo tipo de porosidades. Si eres porosidad baja, obligatoriamente tienes que hacerte un tratamiento de 30 minutos a una hora para que tu cabello pueda absorber la mascarilla. A mí me gusta poner calor en el cabello porque así mi cabello absorbe mucho más rápido el producto y está mucho más suave, ¿vale? Si eres de alta porosidad no necesitas hacerlo porque tu cabello tiene las cutículas así, lo absorbe inmediatamente y tampoco es necesario utilizar calor porque pueda que hasta lo tengas el cabello duro después. En cambio, si eres de baja porosidad, si eres de baja porosidad media también puedes hacerlo o no, pero tenéis que hacer los tratamientos, ¿vale? Si soy de baja porosidad y media también. Entonces, yo estaré utilizando ese gorro que es para dar calor al cabello. Si no tienes ese gorro, puedes ponerte un plástico, después te pones una toalla encima para agarrar el calor y estar como una hora, una hora y media. Depende también del clima en el que vivas. Si vives en climas cálidos donde hace mucho calor, creo que 30 minutos con el plástico en la cabeza es suficiente. Pero eso también depende de tu tipo de pelo, ¿vale? Entonces, yo me voy a poner el gorro ese. Creo que estaré de 30 a 40 minutos. Me aseguro de que todo mi cabello esté dentro, ¿vale? Ok, tenéis que asobrar de ello para que así se caliente mejor. Creo que está listo, ahora lo voy a enchufar y estaré como, lo que os he dicho, 40 minutos o 35 minutos y después me iré a lavar el cabello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, amores, es aquí el video. Espero que os haya gustado el cabello. Yo lo veo mucho más brillante, hidratado. Mira, hasta que se me marca un poquito el patrón por aquí. Está súper hidratado, está súper hidratado. Ahora voy a pasar al lily y después lo sellaré con aceite, pero no está dentro de los ojos. Y después me haré mi estilo protector. Así que gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte y darle like. Si tenéis una recomendación o lo que sea, déjame en los comentarios. Os quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Es más de millones y millones de besos. Este es donde estéis. Y hasta el próximo video. Bye. Bye.